Hola, muy buenas tardes. Debemos ser conscientes de que cada día estamos trabajando por nuestra vejez. Tener calidad de vida más adelante dependerá en gran forma de los hábitos de hoy. Recuerden que cada vez vivimos más años y eso es señal de que hemos mejorado en muchos aspectos. Sin embargo, implica también muchos retos. La sociedad debe estar preparada con servicios y entornos que se adapten a estas poblaciones para que las personas mayores estén plenas, realizando su contribución, participando activamente y algo muy importante, en el seno de sus familias. Dentro de 15 años, uno de cada cuatro colombianos tendrá más de 60 años, como explica el doctor Robinson Cuadros de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Realmente la sociedad no está preparada, pero nos toca prepararnos a las buenas o a las malas. La transición demográfica que está teniendo Colombia nos indica a mirar a futuro y el futuro son las personas mayores. ¿Y usted está preparado para envejecer? Es difícil hablar del tema porque nadie quiere que las arrugas, por más que seamos hombres o mujeres, pero sí, quizás sí. No, no creo. Estoy joven todavía. No sé. Eso no lo decido yo. Lo decido solo Dios. Es el único. Además, en el 2030 la expectativa de vida alcanzará los 90 años. Al tener una expectativa de vida mayor, las enfermedades crónicas también tienen un peso importante. La enfermedad de Alzheimer y otras demencias, la hipertensión arterial, la diabetes, enfermedades crónicas. Es mucho lo que se puede hacer desde la juventud para garantizar una vejez con calidad de vida. Practicar mucho ejercicio es fundamental, tener cero estrés, vivir tranquilo. También son claves los aspectos sociales, emocionales y mentales de la persona mayor. La soledad y las alteraciones en el ánimo, sobre todo los trastornos depresivos en población mayor, son de gran prevalencia en nuestro país, más que en otros países de Latinoamérica. Como el concepto de vejez se asocia a enfermedad, a pobreza, a aislamiento, la persona mayor ya no puede, pues al interior de la familia se apropia tanto ese conocimiento que se tiende a aislar el papel de la persona mayor. Por eso el llamado es a la integración de la persona mayor como actor fundamental de la sociedad y la familia, fuente de conocimiento, memoria cultural y espiritualidad. Recuerden, nunca es tarde para empezar hábitos saludables. Además, debemos pensar y hablar abiertamente sobre la vejez.